Cuántos abrazos y un café Apenas me desperté La grima de recordé Que ya todo me encontré En tu mano, mi mano De todo, estafamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' los rallas Pa' cubrierte el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Todo me caribe Conviendo tu cintura Tú le coqueteras Tú eres un cabullo Me gusta Le doy contento Cada mundo mal que te conmigo Le doy contento Tiene de ahí Conviendo tu cintura No lo estoy mal No me sentí con agua Pa' que es rico que es siente No me corticamos Todo lo acos valí Te lo importamos Por damos una medalla Bien prío Pa' bajar la sequía Tomamos mal Y un contato de sangría Pa' que te suelte Ponga un poquito porque va vacilando en quesadilla Puerto Rico Y dale, toma un poquito de poquito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito A quien te suelte Ponga un poquito porque va vacilando en quesadilla Puerto Rico Y vamos a las calles, pa' curarte el alma Cierra dos pantallas, abre las medallas Ponga un poquito porque va vacilando en quesadilla Puerto Rico Y vamos a las calles, pa' curarte el alma Cierra dos pantallas, abre las medallas Ponga un poquito porque va vacilando en quesadilla Puerto Rico Y vamos a las calles, pa' curarte el alma Ponga un poquito porque va vacilando en quesadilla Calma mi vida, como calma, que nada se nos falta, si estamos muy juntitos andando. Calma mi vida, como calma, que nada se nos falta, si estamos muy juntitos bailando. Vamos a la pantalla, pa' cubrirte el alma, cierra dos pantallas, abre las medallas. Vamos a la pantalla, pa' cubrirte el alma, cierra dos pantallas, abre las medallas. Vamos a la pantalla, pa' cubrirte el cinturro, tu le coquetea, dile tu estas dos y me jude. ¡Suscríbete al canal!